¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias y ya porque no hay filtraciones de momento y también os traigo información sobre el bot del servidor de Discord que tiene una novedad así que sin más vamos a darle caña Empezamos con el notición de que se ha filtrado un nuevo Pokémon Presents para el próximo día 8 de agosto es decir, en una semana y media aproximadamente tendremos noticias confirmadas de Pokémon fijaos que básicamente ha sido una filtración del data mining de Pokémon Masters que se han encontrado unos datos sobre básicamente una campaña de Pokémon Presents además aquí pone como el inicio de la fecha y el final que está como traducido al 8 de agosto así que chicos, no sé qué pensáis, no sé qué nos esperamos pero se viene es justamente creo que una semana antes de lo que sería el mundial de Pokémon del de VGC, Unite, etcétera, etcétera así que puede que saquen cosas nuevas para los juegos de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura o al menos que lo anuncien, ¿vale? algo del DLC, algún nuevo Pokémon, alguna nueva forma Dios, qué malditas ganas dejadme en los comentarios qué es lo que opináis que puede salir porque a lo mejor a mí se me está olvidando algo muy obvio que puede ser que se venga, así que todo el mundo a comentar y ahora vamos con las novedades y noticias de el EcoBot este bot que tenemos en nuestro servidor de Discord que se dedica a repartir Pokémon completamente legales para todos vosotros de manera gratuita y este bot, como sabéis, yo sigo trabajando en el día tras día para irlo mejorando incluso tengo unos moderadores que son increíbles que también van mejorando los canales la interacción con vosotros, os explican todo, etcétera y bueno, como sabéis, teníamos varios canales de EcoBot teníamos las reglas, teníamos los archivos donde tenéis, por ejemplo, todos los Pokémon para derrotar a este Rillaboom de 7 estrellas que tenemos este fin de semana justo ahora mismo y obviamente, ya sabéis que ese Corbinite está completamente loco y se lo podéis pedir al bot pasaros la raid tranquilamente y... Santas Pascuas, ¿vale? pero bueno, tenéis un montón de Pokémon más y un montón de Pokémon de evento que han ido repartiendo, etcétera, etcétera pero, si queríais incluso más Pokémon que me lo estéis pidiendo nuestro moderador pingüinito se ha marcado una increíble ha creado una carpeta una... lo que sería un... una categoría de Pokémon de evento ¿vale? básicamente es un foro donde él va a ir poniendo archivos que le podéis pedir al bot con Pokémon de evento de otros juegos pasados por ejemplo, si nos vamos a eh... Espada y Escudo tenemos aquí un montón de Pokémon que podéis ver como el Zarude y Zarude de papá de la... no sé qué, 23 eh... un Perserker que se regaló tenemos un montón de Pokémon, ¿vale? que fueron regalo durante Espada y Escudo y que podéis tener en Escarlata y Púrpura, ¿vale? así que, chicos pingüinito se la ha sacado y tenemos todos los Pokémon de eventos de Home eventos de Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee de Leyendas Arceus hermanos, o sea si queréis conseguir cualquiera de estos Pokémon para vuestro juego lo único que tenéis que hacer es entrar al servidor de Discord descargar cualquiera de estos archivos del juego que queráis eh... básicamente del evento que queráis abrir vuestro juego de Escarlata y Púrpura y pedírselo al bot os venís a Ecobot Pedidos y aquí soltáis el fichero con el comando $trade no hagáis como esta persona que ha mandado el fichero pero no ha puesto el comando $trade tenéis que poner $trade que esto me lo pregunta mucha gente yo no sé por qué la gente no se entera añadir el fichero y luego enviarlo ¿vale? o sea, es que la gente lo que hace es enviar $trade solo o enviar el archivo solo tiene que ir todo en el mismo mensaje que vais un poquito despistados y, por supuesto luego tendréis un cooldown en este canal de Ecobot Pedidos porque si no se satura muchísimo el bot pero si eres miembro tienes el canal donde puedes pedir todos los que quieras mirar este Jonathan todos los Coraidon y Miraidon que se ha pedido uno tras otro pim pam pim pam se ha puesto las botas a pedir Coraidon y Miraidon y hay un montón de miembros que están pidiendo muchísimos Pokémon os lo agradezco mucho la verdad esto es una cosa que quería hacer especial hincapié en todos los miembros tanto Christian como bueno Shaka podéis ver aquí un montón de gente BLCK Jonathan tenéis un montón de miembros que están pidiendo Pokémon todos los días disfrutando de este beneficio e incluso los que son super compitrunos ultra compitrunos o compigods están disfrutando de otros beneficios como regalos bueno un montón de cosas que los tenéis en el canal y lo podéis ver tranquilamente ¿vale? así que nada somos ya casi 100 miembros prácticamente 100 miembros así que chicos apretad ahí a ver si llegamos a esa barrera de 100 que me haría muchísima ilusión y creo que ya estamos en 22.000 suscriptores a ver si somos capaces de llegar a esa cifra de 25.000 durante este mes bueno este mes no el siguiente mes en agosto durante el verano quiero decir voy a hacer un máximo esfuerzo a ver si somos capaces de llegar y os lo agradezco muchísimo y hasta aquí el vídeo chicos espero que os haya gustado reventad el botón de like apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo que espero que sea de noticias filtraciones y cosas guapísimas y sin más nos vemos chicos chao chao chau